El próximo domingo día 12 de junio tendrá lugar en Cabra el evento Muévete por la Fibrosis Quística, una jornada deportiva y lúdica que pretende sensibilizar a la población sobre esta enfermedad a través de actividades tan diversas como zumba, rutas en bicicleta y a pie o exhibiciones de artes marciales. Me planteo mover el máximo posible de personas por deporte y por la Fibrosis Quística. El evento se llama Muévete por la Fibrosis Quística, contará con una carrera para niños, una carrera urbana atrás para adultos, una marcha de MTB, de BTT, por la Campiña de Cabra y algo de Parque Natural, Vía Verde y eso. Luego tenemos también ciclo indos, una master ciclo indos que durará cuatro horas. Tenemos también zumba, cardiovas aerobis que duran también cuatro horas la actividad. Tenemos también por ahí una ruta de senderismo que también va a durar sobre unas cuatro horas también. Y actividades para los niños, colchonetas y demás. En esta iniciativa me acompaña el Club de Atletismo Cabrense como habéis visto anteriormente, me acompaña MTB Cabra, Cabra Bay, me acompaña el grupo de senderismo de la Subética, me acompaña también Surco Aventura que es un grupo que hace carrera y demás y sobre todo la Asociación Andaluz de Fibrosis Quística. Mi reivindicación es para aprobar los nuevos medicamentos que llevamos desde noviembre del 2015 esperando que se aprueben los medicamentos por la Agencia Estatal de Medicamentos.